Por favor, yo no manejo el rating, yo manejo los noise Yeah, ella escucha blood y lo siente por la mano Ella se siente una star formando la playa en la arena Puta, no puedo esperar, man, déjame acercarme Quiero los ojos faltar y ver cómo te sientes Te vi pasar y te llevo la corriente No puedo saber si tu boca a mí me miente Ella tiene un flow, bien vampiro hasta los dientes Y yo también un flow, remy lo vampiro hasta los dientes Bitch, dime dónde vas, esta noche voy a comerte Te paso a buscar, estoy bien menos de veinte Sé lo que puedo hacer con lo que tengo en la mente Esta bitch tiene en hoyo, pero quiere que lo intente I'm a la ciudad, estoy haciendo una misión Reis pa' la acción, ella quiere vacilón Quiere tomar loco, tomo show, bitch me fuego, yeah Y yo me quedé, oh my gosh, passion Ella me pide, action Yo hice sugar rush y yo disparo una cata gandola Lara fuma hash, le da la cara a ella Mero y la cartera cuenta el cash Toda ropa es cara, ella, yeah Me dice que soy una estrella, yeah ¿Cómo hace pata tan pretty? Mientras tomas una linea, le pego corte a tres acordes Flow, producción de truquini Siempre reserpadon Siempre reserpadon Ancho, nunca esquini Hizo un hoyo alto, punch out of money No compro con esos salames, caso noni, noni Tengo una pito lota que te va a bajar del pony Wacho, soy el supervi y yo no cueste Voy a sacar del cómic No compro con esos salames, caso noni, noni No una pito lota que te va a bajar del plug Y lo siente por la vena Ella se siente una star Formando la playa en la arena Puta, no puedo creer Man, déjame acercarme Quiero los ojos altos Y ver cómo te sientes Te vi pasar Y te llevo la corriente No puedo saber si tu boca a mí me miente Ella tiene un flow Bien vampiro hasta los dientes Y yo tengo un flow de mi vampiro hasta los dientes